Música Amigos, amigas, muy bienvenidos a un programa más de Magia FM, radio y televisión en este miércoles 28 de agosto, cuando estamos ya a puntito de acabar el mes. Bueno, gracias a todos los que os vais acoplando a Magia FM, a todos los que dais likes, dejáis comentarios, sabéis que esta es una radio, una televisión, un formato en el cual intentamos siempre todo el equipo, hacer programas que puedan resultarte en beneficio para tener más sabiduría, para tener consejos prácticos, para conocer más, sobre todo lo relacionado con la espiritualidad, el mundo interior el tarot, el coaching y mucho mucho más. Y siempre acompañados de los mejores expertos y expertas en estos temas. Bueno, hoy vamos a hablar una vez más sobre el tarot. ¿Qué se puede esperar del tarot? Hemos hablado muchísimas veces en este canal sobre el tarot, pero hoy vamos a tratar de darle una visión más profunda de qué realmente es el tarot y qué puedes esperar del tarot. Dentro de unos minutos tendremos aquí a Alejandra Sánchez, que es una experta en tarot, que nos dará precisamente su visión personal de qué es el tarot y qué deberíamos esperar de él. Bueno, muchos ya sabéis, me conocéis, sabéis que soy experto en tarot, sabéis que he escrito varios libros, que he dado cursos de tarot, que hace poco he sacado además el tarot de Merlín, que viene con un tarot exclusivo canalizado con Merlín y por tanto algo sé del tarot. Esta es la primera baraja que yo tuve en mis manos, es la baraja, el tarot esotérico, que se creó aquí en el País Vasco, en el norte de España. Esta baraja es, esta es nueva, pero el formato es el mismo que cuando yo empecé con 14 años. Cuando yo empecé con 14 años, la visión que tenía del tarot, pues era la, estaba verde, estaba iniciándome, no sabía muy bien que era aquello y la visión que tenía era una visión muy pobre, la que todo el mundo hablaba sobre él, el tarot era para adivinar, para ver el futuro y así me quedé y me inicié pensando que el tarot sólo servía para eso. Pero el tarot siguió llamándome, siguió pidiendo que yo profundizara más en él y por ello fue que hice más cursos, me formé más, encontré maestros expertos en tarot que incluso todavía tenían técnicas que en España no no la sabía y fue gracias a eso, a seguir investigando y profundizando, que llegué a entender que el tarot no es un oráculo sólo, se puede utilizar de oráculo, pero no es sólo un oráculo, sino es mucho más. Bueno, lo hemos dicho muchas veces, pero vamos a repetir, a refrescar información. El tarot se componen de 78 naipes, cartas, 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Hay algunos expertos que sólo trabajan con los arcanos mayores, entre ellos yo, aunque alguna vez hago una tirada grande y utilizo los menores, pero la verdad es que los arcanos mayores tienen suficiente información. Si eres docto, si eres bueno con el tarot, vas a tener la suficiente información para poder ayudarte o ayudar a la persona. Los arcanos menores, que serían las copas, los bastos, las espadas, los bastos y los oros, pues serían, yo los llamo siempre ayudantes, no por eso son menos importantes, no por ellos son menos importantes, pero digamos que para mí los arcanos mayores, como digo, son casi un libro cada carta. Se puede profundizar muchísimo y cuando están acompañados de otros arcanos, hay que hacer una historia, hay que juntar la historia de todas las cartas de todos los arcanos para llegar a personalizarlo con el consultante. ¿Qué se puede esperar del tarot? Pues el tarot es una herramienta utilizada desde tiempos remotos, no se sabe ni cuándo ni quién la creó, hay muchas teorías, pero sí se sabe que no empezó como oráculo, se ha trabajado o se ha publicitado esa idea de oráculo, pero lo cierto es que el tarot realmente es una herramienta para profundizar dentro de ti mismo. El tarot debe empezar, debes empezar con el tarot para trabajar en ti mismo, para el autoconocimiento, es decir, tratar de ayudar a otros o ver el futuro, que para mí el futuro no existe, pues es un error. Lo primero que tenemos que hacer en esta vida, en esta misión, es saber quiénes realmente somos, las capacidades que tenemos ocultas, los defectos, errores que hay en nosotros y que tenemos que pulir, entender bien todo el sentido de nuestra vida para poder ser felices y poder entonces sí ayudar a otros a encontrar su camino. Es decir, la primera cosa que se debería esperar del tarot es el activar ese conocimiento interno que tenemos para poder, como digo, tener un conocimiento profundo, una sabiduría profunda de nosotros y de todo aquello que se ve y lo que no se ve. El tarot también es un medio, una herramienta para poder ayudarlos a meditar. Podemos, cuando necesitamos, por ejemplo, entendimiento o estamos perdidos, podemos coger la carta del ermitaño, mirarla fijamente durante 10-15 minutos para poder captar toda la sabiduría, la energía que hay en esa carta. Porque no olvidemos que las cartas emiten una energía. Tienen símbolos astrológicos y letras hebreas, de acuerdo, más los números y los colores. Cada carta emite una energía y el mirar a una carta hace que podamos captar toda la energía de lo que hay, números, símbolos, colores en la carta. Meditar con el tarot es una maravilla y solo hay que probarlo. También podemos hacer una reflexión de 21 días. El 21 es muy importante, sobre todo en Reiki, lo utilizamos cuando nos iniciamos en Reiki, los 21 días de purificación, autosanación y reflexión. El 21 es muy importante en espiritualidad. Podemos emplear las 21 cartas, realmente son 22, pero digo 21 porque tendríamos la carta 0 o comodín y después tendríamos las 21 cartas. Pero podemos emplear los 22 arcanos para, como dice Jodorowsky, durante 22 días poder coger cada día una carta y durante todo el día sacar toda la información que podamos de la carta y ver en cada carta qué podemos aplicar en este momento de nuestra vida o qué estamos haciendo mal según podamos entender la carta o en qué podemos mejorar o hacer. Por ejemplo, imagínate que estás meditando el día, el primer día con la carta 0 que es el loco y empiezas a sentir que quizá tu vida está muy parada. Empiezas a sentir que el loco te está diciendo alánzate, haz un proyecto, haz algo, coge lo que tengas e inviértelo. Es un ejemplo, ¿no? Es decir, hacer una meditación durante 22 días con cada una de las cartas del tarot también es una herramienta, una forma de trabajar muy buena. Esperar del tarot sólo que revele o adivine el futuro es un error, aunque es verdad que podemos conectar con la energía tanto del pasado como del futuro, pero no es correcto trabajar así porque, como digo, para mí no es tan importante saber el futuro, sino las opciones que voy a tener en el futuro. Por ejemplo, el tarot me dice, si fuera fumador, que yo no lo soy, ¿no? Yo dejé de fumar hace más de 30 años, gracias a Dios. Imagínate que yo soy fumador y una de las cartas del tarot me dice que se ve una enfermedad mía de pulmón en un futuro cercano. Bien, lo que está diciendo el tarot no es que vaya a morir del tabaco, sino está diciendo, estás llegando a ese punto en el que ya no aguanta más tu cuerpo porque el cuerpo se desintoxica, el cuerpo tiene la capacidad de limpiarse, de autosanarse, pero quizá salga una carta que diga, ya tu cuerpo está al límite, deja de fumar. Entonces, no me está diciendo que me vaya a morir, está diciendo que si pasado ese límite sigo fumando, entonces se iba a morir. Pero para eso es el tarot, para decirte, eh, hasta aquí, ya no hagas esto, si no te ocurrirá esto. Ese es el futuro que a mí me gusta del tarot. El que te previene o te dice, mejor toma este camino, o toma este otro, o toma esta acción, o haz esto, o no hagas esto. Esta es la forma correcta en la que yo creo que sí debe utilizarse como oráculo. Porque decir a una persona, te vas a morir, o te va a tocar la lotería, es que es demasiado ambiguo. Pero bueno, no voy a seguir más hablando del tarot, porque yo siempre hago una introducción, ya sabéis, pero quien me interesa es el invitado, en este caso invitada, que pueda dar su propia visión del tarot, su experiencia con el tarot, que nos explique bien, pues, qué puede esperarse del tarot. Así que vamos a hablar con Alejandra Sánchez, vamos a hacer un pequeño descanso, y después conectamos con Alejandra. Os presentamos el último libro de Alberto Lajas, titulado, El libro secreto de Merlín, versión revisada y ampliada. En esta nueva edición de uno de los libros más vendidos de Alberto Lajas, el lector encontrará más de 460 páginas y 30 capítulos donde aprenderá, paso a paso y de la mano de Merlín, qué es la magia y cómo aplicarla para transformar su vida. No te quedes sin tu ejemplar. Pídelo ya en formato pdf en buboc.es o en versión papel en Amazon. Transforma tu vida con la magia de Merlín. Si deseas transformar tu vida y tener conocimiento profundo de espiritualidad, terapias naturales y de búsqueda interior, debes leer los libros de Alberto Lajas. De venta exclusiva en Amazon. Hola, bienvenidos a Magia FM Radio y Televisión. Aquí donde la magia se encuentra con el conocimiento y la energía positiva fluye en cada emisión. En Magia FM estamos comprometidos a brindarte el mejor contenido y las mejores entrevistas. Continuamos con el programa. Bueno, pues amigos, después de esta pequeña pausa que hemos hecho, continuamos y como os he dicho, vamos a hablar hoy con Alejandra Sánchez, que aunque está en Alemania, pasando unos días, pero ella es mexicana, que quede claro. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien, Alberto. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues muy bien, venida aquí a Magia FM, esta es tu casa. Oye, hoy vamos a hablar otra vez, hemos hablado muchas veces del tarot. El tarot, que a pesar de todo lo que se hable, sigue habiendo el estigma de que los que estamos con el tarot estamos como un poco tocados en la cabeza o que somos esa imagen, tú sabes, de la divina, con el turbante, echando las cartas para ver el futuro. Entonces, ¿qué podemos esperar del tarot? ¿Qué podemos esperar de una tirada? Es lo que queremos tratar de responder hoy con tu ayuda. Lo primero de todo, Alejandra, ¿cómo llegas tú al tarot o cómo llega el tarot a ti? El tarot llegó a mí. Bueno, creo que ya no es sorpresa que fui la rara de la familia. Yo desde un año y medio que empecé a hablar, le preguntaba a mamá, ¿y yo qué hago acá? ¿Y por qué con ustedes? O sea, ¿qué tengo que hacer acá? Después, yo siempre escuchaba voces, oía cosas, y mi papá me llevó al neurólogo. No tenía yo nada, pero bueno, ya sabes que no era normal, y yo siempre buscaba algo. No sabía que siempre tuve una, pues una atención muy fuerte hacia lo que eran los egipcios del renacimiento. Y fue a tal grado que en una ocasión mi papá me dijo, olvídate de eso, eso no existe. Y yo hablaba y hablaba de eso, y mi papá era psicólogo. Un día leía mucho de psicología, en sus libros encuentro un tarot. Entonces yo lo saco, y fue a primera vista, y dije, guau, ¿qué es esto? O sea, de verdad, y de ahí yo empecé a ver las cartas, y no lecturas como tal, porque yo tenía 13 años. Pero sí me llamaba la atención cada carta, podía pasar tiempo viéndola. Me imagino que tu familia era igual de ideología religiosa católica, quizás. Eran católicos, pero sin ser realmente, sin ejercer la religión, ¿no? Eso fue algo muy bueno, yo creo que por eso escogí a esos padres, porque mi papá nos llevaba a conocer una religión, otra religión, otra religión. Ninguna me gustó. Yo nunca, o sea, no me sentía yo bien en ninguna iglesia, y él nos dio esta oportunidad, ¿no? De poder decidir, de tener este criterio, y algún día llegó a mis manos, fueron dos libros los que iniciaron este cambio en mí, El Caballo de Troya, y el 4 en 1 de Connie Méndez, el de Metafísica. O sea, cuando yo veo esto, dije, este es el Jesús que realmente es creíble, es creíble, ¿sabes? Fue humano y es realmente un maestro. Y el de Metafísica fue como un poco más de creer en mí, porque realmente, o sea, yo era la rara, te digo, yo oía voces, veía cosas, luego escribía cosas. Entonces, pues, claramente yo era, mi papá tenía un temor que yo tuviera un problema en la cabeza. El temor que han tenido todas nuestras familias, incluida la mía. Así es, así es. Y, Alejandra, ¿cuándo empiezas, digamos, a acercarte de una forma más profunda, si se puede decir, al tarot? Yo tenía más o menos 18 años y mi mamá tenía una hermana que leía el tarot. Entonces, un día me dice, pues, te llevo con ella. Entonces, vi cómo lo leía y dije, yo puedo hacerlo. Entonces, con las amigas, empecé, puedo leer, les leo las cartas. Y leía las cartas y era muy acertada, ¿no? Entonces, así empecé. Lo que sí me pasó, déjame decirte, fue que todo el mundo quería que yo le leyera las cartas. Y había que leer cada semana. Yo, en ese entonces, no sabía ni que había que hacer un intercambio, porque es un intercambio energético. Y a veces yo acababa cansadísima, de verdad, cansadísima. Hasta que después empecé a leer más, empecé a buscar información. Y, bueno, ya vi todo lo que implica este intercambio energético por medio del tarot. Para la gente que nos está viendo, escuchando, sigue habiendo gente, como he dicho, antes, ¿no?, que sigue pensando que el tarot tiene que ver con brujería, con magia negra, con cosas extrañas. De una forma así, lo más sencilla que puedas, ¿cómo explicarías a la gente que nos está viendo qué es el tarot? ¿Para qué sirve el tarot? ¿En qué nos puede ayudar el tarot? Mira, desde mi punto de vista, el tarot puede ayudar a mostrarte la energía de tu vida en el momento presente. Ajá. Y te puede mostrar los caminos entre dos decisiones. O una, te puede ir de esta manera y la otra no. Entonces, tú tienes que decidir cómo actuar. O sea, si estás dispuesto a un cambio realmente, entonces, ¿qué puedes hacer? Y tomar la decisión. En algunos casos, te puede advertir, desgraciadamente, de alguna pérdida, pero te está, no es una amenaza, no es un castigo. Te está diciendo, haz algo antes de que esta persona parta a otra vida. Ajá. O sea, debemos verlo como ese consejero o ese maestro que te dice, tienes libre albedrío, pero chicos, si haces esto, te va a pasar esto. Y si haces lo otro, te va a pasar lo otro. Luego no digas que no te lo he dicho. Sería algo así, ¿no? Sí, así es, así es. Y esto te lo comento porque en su momento llegaban conmigo, pues las mayores dudas eran del amor, de ciertos puntos del dinero, pero específicamente el tema del amor. Ahora yo me he enfocado más en, cuando hago una lectura, no se trata del amor de una persona. Una, desde mi punto de vista, podemos hacer una lectura que te lleve al amor a ti, a ese amor que no aprendimos a darnos, a ese amor que nunca nos enseñaron porque nuestros padres y sus padres tampoco lo vivieron. Entonces, mi enfoque es este, o sea, aprender cómo regreso al amor a mí y no vivir en un amor condicionado. Poder salir de una relación tóxica, porque por mucho que mucha gente quiera un amarre o cualquier cosa, el amor, si no viene de ti, no va a pasar, no va a haber ningún cambio. Y estamos ante un gran cambio energético en todo el mundo. Tienes razón eso que dices del amor, porque Hollywood ha vendido desde muchos años, desde que yo era pequeñito y veía aquellas películas en blanco y negro, del amor romántico, de, ay, ese príncipe azul. Y, efectivamente, Hollywood se ha olvidado de también mandar mensajes de, si no te amas primero a ti, ¿cómo quieres luego amar o que te amen con calidad? O sea, que eso es interesante lo que has dicho, Alejandra. Oye, en el tarot tenemos realmente dos barajas, que son los arcanos mayores y los arcanos menores. Hay gente, por ejemplo yo, casi siempre trabajo con los arcanos mayores, casi siempre. ¿Tú, qué te gusta más? ¿Trabajar con toda la baraja? ¿Con los mayores? ¿Cómo trabajas? Me gusta trabajar con toda la baraja. Yo normalmente cuando leo las cartas hago una lectura muy general, que a mí me, cuando yo he hecho las cartas, es como un mapa energético de la persona. Y hay arcanos menores y arcanos mayores. Claramente, o sea, desde mi punto de vista, cuando hay más arcanos mayores, estás ante un gran cambio, que es mucho de lo que ha pasado últimamente, ¿no? Que se manifiestan arcanos mayores y te hacen ver con los arcanos menores ciertas debilidades o fortalezas que tienes. Entonces, en base a eso ya te puedes ir diciendo, sabes que aquí hay un tema, no sé, por ejemplo, con la madre, ¿no? Que te sugiero que trates. La emperatriz, la madre, la emperatriz. Así es, así es. O estás en un momento torre. Esto a todo mundo le da miedo. Pero yo lo que digo, los momentos torre son lecciones de vida que si no aprendemos de ello, viene otro. Y cada vez son más fuertes. O sea, y al rato es una torre, y al rato es un edificio, y al rato, ¿sabes? O sea, la vida nos va. Como decía mi abuela, ¿sabes qué decía mi abuela? Que el hombre es el animal que tropieza la misma piedra tres veces. Y hasta más. Y le agarra cariño. Y le agarra cariño a la piedra. Oye, Alejandra, ¿sabes qué me pasa a mí desde hace un tiempo? Yo tengo la costumbre de barajar mucho, mucho tiempo. Hasta que no siento... Y últimamente, ¿sabes que a veces cuando barajas se cae una carta? Que es lo que llamamos la carta saltarina. Y sabes que últimamente, desde hace un par de meses así, oye, siempre se me cae la carta de la muerte. ¿Qué estamos? ¿Ante un gran cambio? ¿Hay algo fuerte que va a ocurrir? ¿Puede ser? Bueno, yo creo que sí viene algo fuerte. Yo también lo creo. Uno, que tú eres un gran agente de cambio. Porque lo que estás haciendo es no solo hablar de tarot. Como mucha gente piensa que es un fraude o que la gente va viendo tus reacciones para ver qué más te dice. No, yo lo que veo es que tú estás hablando de un gran oráculo que nos puede decir muchas cosas. Y tú eres parte de este gran cambio que se está dando, ¿no? Pero eres una parte activa en este cambio. Eres una parte que está proactiva. Más que activa, proactiva. Entonces, estás llevándonos a este... Al creer en la energía, y esta energía que nos lleva a creer en ti mismo, en el amor. Una energía que hemos dado a todo mundo. Entonces, es el momento de decir, la retomo, y entonces vuelvo a nacer. Y en cuanto al mundo, sí, yo pienso que estamos en un cambio total. Un cambio de creencias. Un cambio de política. Un cambio incluso de religiones. Sin querer ofender a nadie. Yo siento que estamos realmente ante un despertar en la gente que no se dan cuenta. Mucha gente no se da cuenta aún de este despertar, ¿no? Pero sienten que ya no se encuentran a sí mismos. Sienten que no saben para dónde van. Y bueno, nos ha pasado a todo. Entonces, para mí es... Yo no me considero catastrofista. O sea, yo soy muy positivo. Y cuando escucho a la gente, ¿no? El fin del mundo, el armagedón, el juicio final. Pues yo digo, pues no. Pero sí, en lo que has dicho, yo estoy de acuerdo que tendría que haber más torres en la gente, más crisis. Porque es verdad lo que has dicho. Yo soy lo que soy y he despertado después de crisis muy fuertes. Entonces, que la torre es muy necesaria. Porque a veces, ¿sabes qué pasa? Lo veo yo mucho en la gente, que nos relajamos. Que estamos en la zona con fora y calentitos. ¿Para qué vamos a salir fuera a buscar algo nuevo, ¿no, Alejandra? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa? La vida te saca. La vida te saca. Yo ahora confío... De verdad, puedo decir que confío plenamente en la vida o en Dios, como le quieras decir. Porque de verdad, te manda a donde debes estar. Y cuando te entregas a esta creencia de decir, ¿sabes qué? Llévalo. No sé. De reconocer que no sabemos para dónde vamos. Entonces, te entregas a una energía más fuerte y te dice, bueno, tú lo pediste y va, viene una torre, ¿no? Y entonces, ahí vas. Pero, a ver, la torre también trae la luz. Claro. ¿Qué pasa? Si te tapas los ojos, no la vas a ver. La torre debería traer la rueda, o sea, movimiento, cambio. Porque, claro, si te pega un rayo y te quedas ahí quieto y no haces nada, pues te vas a morir. Tienes que hacer cosas, ¿no? Somos, vuelvo a repetir, y lo digo con todo el respeto y cariño, en general, muy estáticos. La gente espera siempre que ocurra un milagro, que le toque la lotería o algo así, y no hacen nada para que eso ocurra, ¿no? Tenemos que hacer acciones. ¿Sabes qué? Es lo que aprendimos. Hemos aprendido a vivir como te enseñan a vivir. O sea, ¿qué pasa? Tú naces siendo amor. Y entonces, los papás, a veces, si no cubren sus expectativas, pues tú no te sientes amado. Entonces, dices, bueno, si hago esto, les va a gustar. Si hago el otro, les va a gustar. Entonces, claro, con la mejor intención, los padres somos los primeros que condicionamos el amor. Y después viene la escuela, y después vienen los amigos. Y viene, aparte, toda la historia, la tradición, y todo lo aprendido de generación tras generación, más los hechos o la epigenética, todo esto. Entonces, ¿qué pasa? No sabemos qué es el amor. Y te voy a decir una cosa. Aprender a amarnos es un reto. Es verdad. ¿Cómo aprendes? Torre tras torre. Entonces, desde mi punto de vista, lo que te lleva el universo, con estos grandes cambios, es a quererte a ti. Entonces, hay gente que llega a consultar las cartas por una duda muy general, y de repente le sale cosa. ¿Sabes qué? Sí, te está pasando esta situación y se te repite. ¿Por qué no has cambiado esto? ¿Por qué te toca sanar esto? Claro, no vamos a sustituir nunca el trabajo de un terapeuta. La gente como que no está preparada a veces para escuchar cosas como eso, ¿no? ¡Quírete! ¿Cómo que me quiera? Yo quiero que me quieran. Yo no quiero quererme, ¿no? Sí, sí, sí. Es que mi puchonguis dice que no me quiere, que ya... ¡Déjalo! O sea, que la vida te está diciendo, ¡quiérete! Entonces, eso es bien importante. Y yo lo que digo, si no vas a trabajar en ti, no tiene caso. El tarot no es como el TV y novelas que te va a contar tu vida, ¿no? O sea, como una revista de estas de amor que te va a decir... Y acabaron felices para siempre, se casaron y todo fue feliz. La realidad de la vida es que te casas y empieza... Yo creo que el buen tarotista, por lo menos en mi experiencia, no es aquel que te alimenta los oídos, es decir, que dice lo que tú quieres escuchar, sino el que te trae la verdad, te duela o no, porque lo que quiero es ayudarte, no decirte esas niñerías o esas tonterías que tú quieres escuchar. Para eso vete al otro lado, ¿no? Sí, o ponte a ver las películas de Disney. Eso, eso, las de Disney, que son muy bonitas. Sí, claro. Oye, Alejandra, la carta del Papa al sumo sacerdote me trae la frase esa de cuando el alumno está preparado aparece el maestro. ¿Tú crees que el tarot atrae como un maestro a los alumnos cuando están preparados? ¿En tu caso te sentiste preparada cuando el tarot te tocó tu corazón, tu puerta? Mira, yo estaba muy chica. Yo no te puedo decir si estaba preparada o no, pero ya no lo solté. Porque posiblemente estaba yo preparada, ¿no? Si no, no hubiera llegado. Definitivamente no hubiera llegado porque mi papá no creía nada de eso. Tenía un tarot porque era psicólogo y lo ocupan también para algunas cosas en psicología. Pero yo ya no lo volví a soltar. Hay otra carta que para mí es muy importante porque al final son, como dice Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, son los arquetipos que representan un poco la vida humana, ¿no? Y el ermitaño, pues es una carta que a mí siempre me activa mucho porque es una carta que nos pide que hagamos de vez en cuando reflexión, búsqueda interior y con la lamparita que busquemos ahí, donde pensemos que no se puede encontrar, igual la lamparita ilumina, ¿no? Este es el mensaje que yo veo. ¿Tú cómo ves esta carta del ermitaño? Mira, yo el ermitaño lo veo, para mí es un mensaje que la lamparita va hacia adentro. Siempre en la historia de la humanidad ha sido más fácil ir hacia afuera que hacia adentro. Ha habido quien llegó a la luna, o por eso nos dijeron, pero al fondo del mar nadie llegaba. ¿Eso nos dijeron? ¿Eso nos dijeron? Ajá, al fondo del mar nadie llegaba. Nadie llegaba. Es verdad. Entonces, incluso Julio Verne, que de alguna forma fue un profeta, se han cumplido todo lo que escribió en sus libros, pero que es al centro de la Tierra no se ha hecho. Es el único que no se ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? Ir hacia adentro es lo más complicado. Entonces, a mí me pasó y decía, bueno, ¿cómo es el famoso viaje interior? O sea, ¿qué hago? Y es un viaje muy complicado. O sea, es un viaje que podemos, o sea, yo he visto, hay personas que dicen, no, sí, fue fácil, yo ya soy yo nuevo. No, no eres nuevo. Porque cuando ya te sientes que eres nuevo, la vida te dice, sí, seguro. Ahí te va otro. Yo sí siento que tenemos que estar preparados cuando vamos a una consulta de tarot, que te digan, sale, estás aceptando que viene un gran cambio, entonces, ¿cómo lo puedes enfrentar? Te puedo apoyar orientándote a través del tarot para que tu energía se manifieste y te diga qué puedes hacer, pero no te va a resolver la vida. El tarot no te va a resolver la vida. Y hacer entender al consultante, creo yo, que no es mala suerte lo que tienes, es mala elección. Lo que tú quieres es porque tú hiciste algo en un momento de tu vida. Porque mucha gente va a que el tarot le diga, ¿cuándo me va a cambiar mi mala suerte? Y cuando le dicen, no, no es mala suerte, es porque hiciste aquello que no tienes que hacer. ¿Cómo? Y se van enfadados, ¿no? Porque te sale el diablo, no es mala suerte, pero tienes apegos, tienes ciertos vicios, tienes esto, entonces déjalos. Eso es. Es lo que nos cuesta dejar, sí, así es. Y a todo el mundo le da miedo el diablo, pero el diablo lo único que representa es lo que no nos deja cambiar. Somos como la buena, una buena y otra mala. Hay que aceptar. Sí. Eso es. Oye, Alejandra, la carta del loco a veces a mí me inspira en esos momentos que estás plano, que digo yo, a lánzate, tírate por ahí, arriesgate, ¿no? Porque muchas veces la gente tiene miedo a hacer nuevos proyectos, a casarse otra vez o a hacer cosas que conlleven un riesgo, ¿no? Y esta carta para mí es un poco eso, ¿no? Para ti, ¿qué sería el loco? ¿Qué te diría el loco? Mira, para mí la carta del loco significa rendirse ante la vida y no rendirse como una derrota, sino como un aprendizaje. Porque al final el rendirme ante la vida es decir, no sé vivir, venimos sin manual, ¿sabes? O sea, me rindo, guíame. Y de verdad, te lo digo por experiencia propia, el ánimo te va guiando y te lleva a los mejores lugares. A veces, ¿qué pasa? Nos traiciona el pensamiento. Estamos tan acostumbrados a ese pensamiento tóxico, pero cuando te vuelves a rendir ante la vida y te vuelves a tener la humildad de saber ante Dios, ante el universo, como le quieran llamar, que no sabemos, la vida te va guiando. Entonces, es cuando tú puedes dar este salto del loco con toda la fe y confianza en la vida. Para las personas que ya están haciéndose la pregunta, seguro. Bueno, todo esto que están diciendo Alejandra y Alberto, muy bien. Pero vamos a ver si respondemos la pregunta que es la que trae este programa. ¿Qué puede esperar alguien que nos está escuchando? ¿Qué debe esperar alguien realmente del tarot? ¿Qué debe esperar alguien del tarot, Alejandra? Mira, tú vas a llegar a una consulta de tarot. Bueno, claro, hay criterios en los tarotistas. En mi caso. En tu caso. Digamos, tú llegas y vamos a desnudar tu alma. Y tu alma va a hablar. Entonces, en mi caso esa es la primera vista general, ¿no? Tu alma va a hablar y te va a decir qué quiere. Ahora, ¿quieres escuchar a tu alma? Vamos a seguir y podemos hacer otras tiradas para ir ya siendo más concretos a lo físico, a lo que estás viviendo en este momento. ¿Cómo lo vas a aplicar? O sea, si te está pasando esta situación es porque te sugiere el tarot que cambies esto, que cambies el fondo. O sea, cambiando la forma no va a cambiar nada, ¿no? Que cambies el fondo realmente. Y para mí es muy importante que la persona tenga esta actitud abierta, no tanto de mente, sino de corazón. O sea, la idea que yo te estoy captando es, oye, cuando vengas a mi consulta, ven vacío de, no vengas con ideas preconcebidas. Tú ven abierto de todo lo que pueda ser que yo te diga, ¿no? O sea, no venir con, ay, y si me dice esto, no sé qué, o me dirá lo otro, ¿no? Que a veces hay gente que espera, no sé, grandes cosas del tarot y se deshacienda por eso. O le tienen miedo a la carta de la muerte. O le tienen miedo a la carta de la muerte. Y la muerte no es una muerte física necesariamente. Claro. Es una oportunidad de renacer. ¿Cuántas veces habremos yo, personalmente, cuántas veces habré muerto, Dios mío? Muchas. Yo también. Estamos en una transformación, transmutación constante. Constante. Plano no puede contestar. Bueno, una persona que quiere ir a tu consulta, a tu consulta. Ya no hablo a una consulta en general. Porque aquí estamos hablando con Alejandra Sánchez. ¿Qué va a encontrarse? ¿Cuál es, no sé, la forma en la que tú trabajas? ¿Le haces primero una gran tirada o una tirada simple? ¿Cómo trabaja Alejandra Sánchez con alguien que va a su consulta? Mira, yo hago una gran tirada. Tengo 21 cartas, arcanos mayores y arcanos menores, que para mí, te digo, es el panorama de la situación actual. Desde mi punto de vista, de tu alma o de lo que te está pasando, ¿no? Ajá. Ya después puedo, bueno, podemos hacer, pueden hacer el consultante preguntas, pero las hacen mentalmente y entonces volvemos al punto. Te lo muestra, te muestra la respuesta al tarot. Ajá. En algunas ocasiones me ha tocado que haciendo la consulta empiezo a recibir mensajes también y, bueno, los voy transmitiendo, ¿no? Algunas veces es un familiar que ya no está, en otras ocasiones un guía, pero normalmente es alguien que ya no está, ¿no? Entonces, que quieren comunicarse a través de mí como canal y lo manifestamos en la tirada. Alejandra, ¿quién crees que no debería ir a una consulta de tarot? A lo mejor hay alguien que le pueda dañar más que beneficiar. ¿Crees que hay alguien que tú digas, no estas personas mejor que no vengan? ¿O es para todo el mundo el tarot? No. No. Yo creo que las personas que son extremadamente religiosas no deben ir. Las personas que tienen un criterio cerrado, bueno, no cerrado, digamos, un criterio diferente al nuestro, porque, bueno, es un criterio diferente, no es cerrado. Un criterio de decir, no, a mí lo que Dios me mande, a mí, este... O hay personas que se van al extremo y Dios no existe, eso no es cierto. Ya. En este caso, mi hermano dice, no, es que los que leen las cartas te van viendo cómo vas reaccionando y de ahí te van diciendo. Están jugando con la psicología, con, ¿no? Así es. Entonces, yo digo, si no lo... Si no crees y si no quieres realmente un cambio en tu vida, no vayas. Quien busca un cambio en su vida, va a ir. Ah. De hecho, yo siempre... Yo llevo desde los 14 años echando el tarot, voy a hacer 60... Siempre he sentido, o así lo he visto, que los que venían a mí, esos que tenían que venir. Es decir, incluso gente que no sabía que yo echaba las cartas... Oye, pero ¿qué...? Recuerdo una persona que vino a mi casa y estando en el salón, pues tenía yo ahí la baraja. No me digas que tú trabajas con el tarot. ¿Sí? ¿Me puedes, por favor? Mira. Yo creo que la gente que tiene que venir es la que va a venir... La correcta. Quitando que hay gente que va a curiosear, ya lo sabemos. Pero en general yo creo que el tarot atrae a esa gente que necesita esto. Oye, Alejandra, para terminar, entonces, para finiquitar esto y que quede claro, ¿el tarot es realmente qué? ¿Qué podemos decir? Como algo beneficioso, ¿qué es el tarot? ¿Qué te va a aportar? El tarot es una herramienta que facilita el contacto con tu energía y te muestra qué camino puede seguir para tu mayor bien. Dicho así. Muy bien. Pues yo creo que, Alejandra, el que no haya entendido en este rato que hemos estado qué es el tarot, o estaba dormido, o no sé, porque es que lo has dicho muy clarito y muy sencillo. Como antes has nombrado a Connie Méndez, yo también es de los primeros libros que he leído, Metafísica 4 en 1, el hibrito azul y todos estos, Connie Méndez decía que la metafísica había que darse o explicarse como a centavo, palabras de centavo, o sea, accesible, ¿no? Y yo creo que tú has sido accesible. Así que, quien no haya entendido, que vuelva a ver el programa. Y retomando la palabra de Connie Méndez, no me creas, pruébalo. Experimentalo, efectivamente. Yo en los cursos que he dado y en las terapias siempre he dicho, no, yo no vengo a convencerte, tú experimenta. Así es. Bueno, Alejandra, antes de que te vayas, alguien que quiera saber más de ti o contactar contigo para una consulta, ¿cómo puede hacerlo, Alejandra? Tengo mi, por WhatsApp, es más 52, 22, 11, 71, 59, 25. Muy bien. Una pregunta, claro, porque hay gente que te está viendo de otros países. Si a alguien le interesa una consulta contigo que es de otro país, ¿también haces online? Sí, 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 he hecho lecturas online, así es. Vale, lo digo porque ahora como estamos tanto con la tecnología, ¿no? Y gracias a ella que este programa llega a... Así es, te lo agradezco. Muy bien, pues, Alejandra, ha sido un gusto y un placer porque, como he dicho antes de grabar, hemos hablado un ratito, como he dicho, que da igual lo que yo sepa del tarot o lo que yo haya vivido, pero siempre se aprende algo de alguien, aunque sea del mismo tiempo. Y yo he aprendido, sobre todo de ti, esa naturalidad y esa sencillez, porque a veces hay gente que habla de estas cosas de astrología y tal y le ponen como un tono misterioso, como un velo, ¿no? Y no, esto no es nada extraño, es una herramienta más del universo para... Y una forma de vida. Eso es, para mí sí, para mí el tarot es ya una forma de vida. Sí, para mí también, sí. Para mí también, como tú dices, la magia, todo es una forma de vida. Sí, efectivamente. Y todo es magia. Si analizamos... Todo es magia, todo es magia. La vida misma es magia. Efectivamente. Y quien ve el vaso medio vacío es porque no tiene magia en su vida. Hay que llenar de magia la vida. Alejandra, lo he dicho, ha sido un placer tenerte aquí. Seguro que no será la última vez que te traeré más veces. Te lo agradezco. Es un honor para mí, Alberto, porque reconozco por lo que has hecho y te admiro. Te lo agradezco. Pues, muchísimas gracias. Un abrazo. Y a todos los que estáis aquí, ya sabéis que el mensaje que Alejandra ha dejado y que queremos dejaros es que el tarot debe utilizarse de la forma que debe utilizarse. Equilibrada. Escuchar el mensaje y luego tú actúas. Pues, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado. Te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares, que te suscribas al canal y le des like, y que nos dejes un comentario. Te esperamos en el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!